Querido Leo, ya estás casi casi llegando a tu etapa de cumpleaños. Recuerda que una nueva vuelta al sol está muy próximo y definitivamente déjame felicitarte desde ahora. Honesta y sinceramente, esta semana tu ángel guardián también está de cumpleaños y por eso en el tarot de los ángeles de la guarda van a entregarte un mensaje espectacular. Antes de abrir las cartas y de darte el mensaje, quiero darte un tip muy interesante. El día del festejo de tu cumpleaños me encantaría que pienses un poquito en tener dos pasteles, tortas, tartas, como se digan en el lugar en donde tú me estás viendo. Uno que sea para ti y otro que sea para tu ángel guardián. Recordando que tu ángel guardián está las 24 horas de los 7 días junto contigo desde el momento en que tú decidiste ser una chispa álmica. En todas tus vidas está tu ángel guardián y decide nacer en este plano acompañándote a tu alma y a tu ser. Así es que se merece también un pastelito, una tarta, una torta de cumpleaños. ¿Qué te parece? Bueno, sin más ni más, déjame preparar tus cartas y a medida que voy preparando y energizando, me presento. Soy Betty Villalba, fundadora de Mystical Academy y la creadora del programa ELCA, experta lectora en cartas angelicales. Este es un programa que te lleva de la mano para convertirte en una profesional y sepas todas las lecturas, cómo poner las cartas, qué tipo de lecturas y tiradas vas a hacer para contactar con fallecidos, con ancestros, con el día a día, en el amor, en la salud, en el dinero, etcétera, etcétera. Así es que, sin más ni más, mira la carta que te llega. Vamos a ver, guau, ocho de acción. Esta carta te dice, lleva tantas cosas adelante que quizás te sientas desbordado. Estás llevando muchas actividades a la vez. No tengas miedo. Todo se está desenvolviendo perfectamente porque amas lo que esperas. Es decir, el resultado. No tener nada que hacer podría desestabilizarte. Así es que, aunque te parezca difícil gestionar con tantas cosas a la vez, alégrate porque todo está en perfecto orden para ti. Si tienes que viajar, toma el avión y no te preocupes por nada. Todo está cubierto. Guau, qué mensaje tan interesante. Evidentemente, entras en una etapa de mucha actividad y eso hace que te lleves, como quien dice, el premio mayor. Muchas felicidades. Recuerda que te leo en comentarios y nos vemos en el siguiente video. Namasté. Gracias.